Yosh, Celacia y Each and Everytime, Marcos y Abin, Each and Everytime, y quiero que mis dulces le pongan, I sing. Toda la gente quiere bailar y quiere gozar mi nuevo disco, quieren bailar y quiere gozar mi nuevo ritmo, oh oh, quieren bailar y quiere gozar mi nuevo disco, Each and Everytime, I sing. Todas las chicas de adelante lo quieren mover, y cuando se mueve esa mujer, cuando la veo yo no sé qué hacer, Each and Everytime. Each and Everytime, I sing, mira, chicas aquí, chicas allá, borrindo su cintura, me quieren provocar, ay qué mujer, qué voy a hacer, hacerla gozar, oh sabes, mira, pero la gente quiere bailar y quiere gozar mi nuevo disco, quieren bailar y quiere gozar mi nuevo ritmo, oh oh, quieren bailar y quiere gozar mi nuevo ritmo, Each and Everytime, I sing. La gente estaba triste, la gente estaba triste, no había ambiente, pregó Renato y lo puso caliente, el chico Nike lo vuelve a botar, tu papi y el sensual, mira, quieren bailar y quieren gozar mi nuevo ritmo, quieren bailar y quiero gozar mi nuevo disco, oh oh, quieren bailar y quiero gozar mi nuevo ritmo, Each and Everytime, I sing. Todas las chicas de adelante lo quieren mover, qué voy a hacer con esa mujer, ay mamacita, hazlo otra vez, Each and Everytime, I sing, pero mira, hablan de mí, no sé por qué, será porque soy el rey de reggae, en Colón, Chiriquín, Panamá, todos quieren al sensual, I sing, quieren bailar y quieren gozar mi nuevo disco, quieren bailar y quieren gozar mi nuevo ritmo, oh oh, quieren bailar y quieren gozar mi nuevo disco, Each and Everytime, I sing, voy, como lo goza Isabel, voy, como lo mueve muy bien, voy, es que lo pongo Daniel, lo quiere otra vez, de nuevo, voy, como lo goza la rosa, voy, Teresa y la cosa, voy, como se mueve esa mujer, lo goza otra vez, I sing, toda la gente quiere bailar mi nuevo disco, quieren bailar y quieren gozar mi nuevo ritmo, oh oh, quieren bailar y quieren gozar mi nuevo ritmo, Each and Everytime, I sing, todas las chicas de adelante lo quieren mover, cómo se mueve, te digo esa mujer, yo no sé qué yo voy a hacer, Each and Everytime, I sing, de nuevo, voy, como lo hace Isabel, voy, como se mueve otra vez, voy, ya no sé qué voy a hacer, me voy a volver un demente, lo voy a hacer, El Renato, mamacita, que tiene el poder, alza la mano, yo no voy a parar, este disco va a pegar, hasta en el carnaval, te digo es sensual, I sing, quieren bailar y quieren gozar mi nuevo disco, quieren bailar y quieren gozar mi nuevo ritmo, oh oh, quieren bailar y quieren gozar mi nuevo disco, Each and Everytime, I sing, mira, chicas, chicas aquí, chicas allá, volviendo su cintura, me quieren provocar, hay que mover, ¿Qué voy a hacer? Ay, vas a hacer, me voy a gozar otra vez, I sing, quieren bailar y quieren gozar mi nuevo ritmo, quieren bailar y quieren gozar mi nuevo disco, oh oh, quieren bailar y quieren gozar mi nuevo ritmo, Each and Everytime, I sing, la gente estaba triste, no había ambiente, pero llegó Renato y lo puso caliente, el chico Nike la vuelve a votar, tu papi es sensual, I sing, quieren bailar y quieren gozar mi nuevo ritmo, quieren bailar y quieren gozar mi nuevo disco, oh oh, quieren bailar y quieren gozar mi nuevo ritmo, Each and Everytime, I sing, oh oh, como lo hace Isabel, oh oh, como lo goza Jané, oh oh, ay mi mujer, Each and Everytime, de nuevo, quieren bailar y quieren gozar mi nuevo disco, quieren bailar y quieren gozar mi nuevo ritmo, oh oh, quieren bailar y quieren gozar mi nuevo ritmo, Each and Everytime, I sing, pero mira, hablan de mí, yo no sé por qué, Será porque soy el rey de reggae Colón, Chiriquí, Panamá Toda la gente pide al sensual